Una mujer amaestrada. Cuento de Juan José Arriola. Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltibanqui polvoriento exhibía una mujer amaestrada. Aunque la función se daba a ras del suelo y en plena calle, el hombre concedía la mayor importancia al círculo de tiza previamente trazado, según él, con permiso de las autoridades. Una y otra vez hizo retroceder a los espectadores que rebasaban los límites de esa pista improvisada. La cadena que iba de su mano izquierda al cuello de la mujer no pasaba de ser un símbolo, ya que el menor esfuerzo habría bastado para romperla. Mucho más impresionante resultaba el látigo de seda floja que el saltibanqui sacudía por los aires, orgulloso pero sin lograr un chasquido. Un pequeño monstruo de edad indefinida completaba el elenco. Golpeando su tamboril, daba fondo musical a los actos de la mujer, que se reducían a caminar en posición erecta, a salvar algunos obstáculos de papel y a resolver cuestiones de aritmética elemental. Cada vez que una moneda rodaba por el suelo, había un breve paréntesis teatral a cargo del público. La mujer no acertaba y una media docena de individuos se dejaba besar. Con los pelos de punta, entre risas y aplausos, un guardia se acercó diciendo que aquello estaba prohibido. El domador le tendió un papel mugriento con sellos oficiales. Y el policía se fue malhumorado, encogiéndose de hombros. A decir verdad, las gracias de la mujer no eran cosas del otro mundo, pero acusaban una paciencia infinita, francamente anormal por parte del hombre. Y el público sabe agradecer siempre tales esfuerzos. Paga por ver una pulga vestida, y no tanto por la belleza del traje, sino por el trabajo que ha costado ponérselo. Yo mismo he quedado largo rato viendo con admiración a un inválido que hacía con los pies lo que muy pocos podrían hacer con las manos. Guiado por un ciego impulso de solidaridad, desatendí a la mujer y puse toda mi atención en el hombre. No cabe duda de que el tipo sufría. Mientras más difíciles eran las suertes, más trabajo le costaba disimular y reír. Cada vez que ella cometía una torpeza, el hombre temblaba angustiado. Yo comprendí que la mujer no le era del todo indiferente, y que se había encariñado con ella. Tal vez en los años de su tedioso aprendizaje. Entre ambos existía una relación íntima y degradante, que iba más allá del domador y la fiera. Quien profundice en ella llegará indudablemente a una conclusión obscena. El público, inocente por naturaleza, no se daba cuenta de nada y pierde los pormenores que saltan a la vista del observador destacado. Admira al autor de un prodigio, pero no le importan sus dolores de cabeza ni los detalles monstruosos que puede haber en su vida privada. Se atiene simplemente a los resultados, y cuando se le da gusto, no escatima su aplauso. Lo único que yo puedo decir con certeza es que el saltibanqui, a juzgar por sus reacciones, se sentía orgulloso y culpable. Evidentemente, nadie podría negarle el mérito de haber amaestrado a la mujer. Pero nadie tampoco podría atenuar la idea de su propia vileza. En este punto de mi meditación, la mujer daba vueltas de carnero en una angosta alfombra de terciopelo desvaído. El guardián del orden público se acercó nuevamente a hostilizar al saltibanqui. Según él, estábamos entorpeciendo la circulación, el ritmo casi de la vida normal. ¿Una mujer amaestrada? Váyanse todos ustedes al circo. El acusado respondió otra vez con argumentos de papel sucio, que el policía leyó de lejos con asco. La mujer, entre tanto, recogía monedas en su gorra de lentejuelas. Algunos héroes se dejaban besar. Otros se apartaban modestamente entre dignos y avergonzados. El representante de las autoridades se fue para siempre, mediante la suscripción popular de un soborno. El saltibanqui, fingiendo la mayor felicidad, ordenó al enano del tamboril que tocara un ritmo tropical. La mujer, que estaba preparándose para un número matemático, sacudía como pandero el ábaco de colores. Empezó a bailar con descompuestos ademanes difícilmente procaces. Su director se sentía defraudado a más no poder, ya que en el fondo de su corazón cifraba todas sus esperanzas en la cárcel. Abatido y furioso, increpaba la lentitud de la bailarina con adjetivos sangrientos. El público empezó a contagiarse de su falso entusiasmo. ¿Y quién más? ¿Quién menos? Todos batían palmas y meneaban el cuerpo. Para completar el efecto, y queriendo sacar de la situación el mejor partido posible, el hombre se puso a golpear a la mujer con su látigo de mentiras. Entonces, me di cuenta del error que yo estaba cometiendo. Puse mis ojos en ella, sencillamente como todos los demás. Dejé de mirarlo a él, cualquiera que fuese su tragedia. En ese momento, las lágrimas surcaban su rostro enharinado. Resuelto a desmentir ante todas mis ideas de compasión y de crítica, buscando en vano con los ojos la venia del saltibanqui y antes de que otro arrepentido me tomara la delantera, salté por encima de la línea de tiza al círculo de contorsiones y cabriolas. Azuzado por su padre, el enano del tamboril dio rienda suelta a su instrumento en un crescendo de percusiones increíbles. Alentada por tan espontaneidad, compañía, la mujer se superó a sí misma y obtuvo un éxito estruendoso. Yo acompasé mi ritmo con el suyo y no perdí pie ni pisada de aquel improvisado movimiento perpetuo hasta que el niño dejó de tocar. Como actitud final, nada me pareció más adecuado que caer bruscamente de rodillas.